no sé qué hacer pues no poder decirte lo que es el mejor para ti pero siempre seremos tus amigos sin importar a dónde vayas si un amigo se va que triste es ni hablar porque un amigo llega a formar parte de ti si tú lejos te vas a vivir a otro lugar pensaré en ti y lo sé y te recordaré verás seremos siempre amigos no importa dónde estés justo junto a mí o lejos ya de aquí donde quiera que estés cuando el viaje llegue al fin amigos si seremos hasta el fin ser tu amigo es un honor y siempre lo diré en sueños te veré y yo en mi corazón no me sorprenderé si te vuelvo a ver cuando sea así amigos hasta el fin amigos somos hasta el fin me 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 ¡Suscríbete!